La Guardia Civil ha desarticulado en Navarra dos organizaciones criminales dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes a nivel internacional, concretamente hachís procedente de Marruecos y Spit de Holanda. Se ha detenido a los diez integrantes de las dos redes como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Asimismo, se ha intervenido más de 72 kilos de hachís, más de un kilo y medio de marihuana, 120 gramos de cocaína, un kilo de Spit, 80 gramos de MDMA, 50 gramos de ketamina, 8 pastillas de éxtasis, 91 gramos de setas alucinógenas longuis y 2.200 gramos de sustancia de corte. Además, han incautado 17.890 euros, 8 básculas de precisión, 7 teléfonos móviles, 2 ordenadores portátiles y 3 vehículos de alta gama. Una de las organizaciones adquiría importantes cantidades de hachís directamente de Marruecos, y tras introducir la droga en España a través de las costas de la provincia de Cádiz, la transportaban a la comunidad foral en vehículos equipados con dobles fondos. Una parte de este hachís obtenido se distribuía por Pamplona y alrededores, mientras que otra parte se trasladaba oculta en vehículos hasta Holanda, con el objetivo de cambiarla por Speed y así venderlo también en Navarra.